¿Qué es lo que Confidel presenta? Social, cultural, deporte, arte y mucho más. De lo informal a lo formal, pero sin efectos secundarios. Yo sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por callao? Que un corzo de astronautas y niños con un vals. Me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires, el nido de un gorrión. Y a vos te vi tantric, vení, volá a sentir el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu morriña soledad. Por la ribera de tus zapas la venderé con un poema. Saludos, mi gente, de qué es lo que Confidel nuevamente. Como cada lunes llegando a partir de las 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Nos pueden sintonizar por Facebook Live, por YouTube, por Twitter, Perisco e Instagram. He acompañado en el día de hoy de una joven hermosa de la Argentina, Santa Fe, Argentina. Hablo de Romina Caineli. Saludos y bienvenida a Quinoque Confidel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias. Contenta de poder estar hablando con ustedes. Sabes que siempre he tenido buena comunicación con los argentinos. Y anteriormente ya he conversado con algunos talentos argentinos para este espacio. Y en mi espacio Somos Latino VIP. Tuvimos una vez también un integrante de Argentina. Es decir, que siempre he tenido contacto con esa comunidad hermosa de Argentina. Bueno, para nosotros es una gran oportunidad. Es lindo poder comunicarnos con otros países y hacernos conocer. Eso es así. Vamos a hablar un poco de lo que tú haces. Eres cantante y cantante de tango. Así es. Aquí me dedico más que nada a cantar tango, que es lo que más me gusta hacer. Aquí en Argentina el tango, bueno, como sabrán, es nuestro fuerte. Así que dedicándome a eso. Y me sorprende un poco porque te veo que era una chica joven y cantando tango. ¿Por qué tango? Y arranqué, yo cuando empecé a cantar, cantaba otro tiempo. Hasta que un día, por medio de un amigo Dillian, que cantante de tango también, me presentó un poco lo que era el tango. Me invitó a cantar con él. Y probé, y de ahí en más, la verdad que me enamoré del tango y no lo pude dejar más. Seguí siempre por ese camino porque me encantó. Y lo haces muy bien. He visto tus videos, suena muy bien, canta muy hermoso. ¿Cómo, cómo? No, que lo haces muy bien. He visto tu video y está muy hermoso. Lo haces muy bien. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quién me dice? Estamos, la verdad... Dime. ¿Cómo? No, que me dice. No, que muchísimas gracias. Que realmente estamos trabajando mucho en eso, estudiando y con los músicos a full para que salga cada día mejor. Ok, muy bien. Quiero recordarle a nuestros oyentes o televidentes que nos siguen, que recuerden que estamos saliendo en vivo y que ya está en Argentina, ya estoy en Estados Unidos y a veces las conexiones no nos ayudan. Estamos haciendo un esfuerzo, pero lo estamos haciendo. Y te lo agradezco de corazón, de verdad que sí, Romina. No, gracias a ustedes. Me dijiste de nuevo, ¿quién te inició en el tango? Que no se entendió. ¿Quién te llevó a hacer tango? Ah, un amigo de la familia, que es cantante, se llama Andrés Escola. Es de acá también, de mi ciudad, de Fray Luis Beltrán. Y bueno, él me invitó a cantar tango y a partir de ahí me encantó y no pude dejar más. Te veo muy activa, vi inclusive que estuviste en el, ¿cómo se llamaba? Déjame ver, en el Festival Folclórico de San Lorenzo, un canto a la libertad. Te vi ahí muy activa, muy bonita, cantando. Háblame un poco de ese festival de San Lorenzo. Sí, estuvimos. El Festival de San Lorenzo es un festival muy grande que se hace acá. Es en su mayoría todo folclore y bueno, tuvimos nuestra participación en tango. Fue espectacular, había, se comenta que había unas 70.000 personas. Fue enorme y realmente muy agradecido a toda la gente, a toda la municipalidad de San Lorenzo que nos apoyó y nos invitó a participar un año más de este festival. Ya hemos ido varios años ahí, es muy lindo. No, me di cuenta, sí, el festival tiene ya 22 años, tiene el festival. Ay, no se escuchó. Me escucha que el festival ya tiene 22 años. Sí. Bueno, estamos teniendo problemas con la comunicación. Sí, bastante problemas estamos teniendo. Sí, ahí volvió. Ok, ahí volvió. Decíamos que el festival tenía 22 años con la comunicación. El festival tiene 22 años ya. Sí, sí, un festival grande y de muchos años que ha crecido muchísimo a lo largo del tiempo. También me di cuenta, o he visto, que este año estuviste también en un festival en Chile. Sí, con el grupo hemos tenido la posibilidad en estos últimos años de viajar mucho. Estuvimos en Chile en el festival Valparatango, un festival muy grande, en unos teatros hermosos y con mucha convocatoria de gente también. También estuvimos en Puerto Rico el año pasado. ¿Cómo? ¿En Puerto Rico dónde? En Isabela, Puerto Rico. Se hace también un festival de tango. El Isabela Tango Fest. Que, bueno, fuimos invitados, así que anduvimos por allá, llevando nuestra música. Excelente, excelente. Ya llevo entonces que lo tuyo no es improvisado, ¿eh? Que tú estás haciendo lo que te gusta y lo estás haciendo bien y estás viajando por el mundo gracias al tango. Sí, la verdad que el tango nos ha abierto las puertas de conocer un montón de lugares lindos. ¿Y cuándo van a traer algo así, un festival así a Estados Unidos? Porque aquí en Estados Unidos hay muchos argentinos. Sí, estuvimos paseando solamente por Miami, pudimos cantar en algunos bares. Cuando fuimos a Puerto Rico pasamos unos días por Miami. Pero la verdad que nos encantaría poder ir un tiempo allá a poder presentarnos en algunos lugares. Por lo menos por ahora no tenemos nada en vista, pero estaría muy lindo para poder ir. No, excelente, excelente. Sería bonito ver un festival de tango. Porque, como te dije, hay muchos argentinos, la música del tango no pasa de moda. La gente le gusta el tango. Es un baile, el baile y la música son sensacionales, llenos de mucho calor, mucho romanticismo. Muy bonito. Sí, sí, la verdad que sí. Y a la gente la verdad que le gusta. Nosotros vemos la respuesta de la gente y el que lo ve le encanta el tango. ¿Algún cantante o una cantante que tú sigas, que tú sientas simpatía, cantante del tango? Y uno, generalmente buscamos mucho por ahí Susana Rinaldi, actualmente Adriana Varela, aquí en Argentina, tiene mucho peso. Y después buscando un surtido de temas, escuchamos muchísimo a Piazzolla. Un poquito de todo. Muy bien. Ahora la mujer está, me estoy dando cuenta, hay muchas mujeres que están incursionando en lo que es el tango. Sí, sobre todo yo veo mucho en la danza, cada vez hay más bailarines y bailarinas de tango y aquí en la Argentina se ha puesto muy fuerte el género. Hay mujeres que cantan, a pesar de que siempre fue por ahí un ritmo muy machista en sus épocas, ahora tomó un gran protagonismo la mujer. No, no, muy bien. Y aquí siempre ha sido común que en la mayoría de las escuelas de danzas, de danzas profesionales, siempre incluyen el tango como uno de sus bailes. Claro, y es que es un ritmo muy lindo y diferente, sale un poco de lo común. Dicen para mucha gente quizás es el baile más sensual que el baile del tango. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí, muy bonito. A mí me encanta el estilo que le dan el corte del hombre y la mujer al bailarlo. Es de verdad algo muy hermoso. Yo siempre he sido amante del tango y siempre fui un fiel seguidor de Carlos Gardel toda la vida, de su película y de su... Ah, sí, 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 la verdad que sí. Gardel, cuánta historia también ahí. Sí, 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 hemos visto algunas de las películas y todo, este, un género de punta piedra para el tango. Sí, sí, ¿no? Es Carlos Gardel era clase aparte, todo un galán, en todos los sentidos, un galán. Ay, se cortó. No, que te decía... ¿Cómo decías? Que yo te decía que Carlos Gardel, en todos los sentidos, era todo un galán, era un galán. Sí, 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 ya lo creo. ¿Cuáles son los planes? Este año es prácticamente nuevo, este 2019. Nada más tenemos un tercio del año, o un tercio del año no, ya vamos en el cuarto mes. ¿Cuáles son los planes para este año, lo que queda de año? Y por ahora, cantando acá en la zona, estoy trabajando también en una revista, que se va a presentar ahora en el teatro acá de San Lorenzo, también. Y los planes, por ahora no hay nada confirmado, pero hay ideas de mitad de año poder viajar a Europa. Pero estamos todavía ahí organizando un poquito todo, pero hay muchas posibilidades de que podamos viajar. Ok, eso está muy excelente. Con Dios delante, todo es posible y sí se puede. Sí, sí, yo creo que nos va a ir bien. Vamos a ver. Falta poquito para que nos confirmen y cuando tengamos la primicia te avisaré. Vamos a ver si se da. Gracias, gracias. ¿Algunos planes de grabaciones? ¿Cómo van las grabaciones? ¿Cómo vamos? ¿O seguimos haciendo temas de otros cantantes? ¿Hay algún tema inédito que tenga? No, por ahora yo no tengo mis temas. Siempre venimos haciendo todos temas de otros cantantes. Grabando, sí, venimos preparando el CD nuevo. Vamos a ver para cuándo lo terminamos. Oh, bueno, sí, interesante. Pero es decir, están grabando un CD nuevo, pero de temas de otros cantantes o de temas inéditos. No, temas inéditos no, no tenemos. Por ahora todo de otros cantantes. No, no, está muy bien, está muy bien. Y además acuérdate que el tango, esos tangos de antes no pasan de moda. Y la gente, todo cantante que surge, cantante de tango, vive cantando esos temas. Porque son los temas que el público pide, además. Sí, la gente le gustan los tangos clásicos. Muchísimo, muchísimo. Y bueno, así que vamos a ver cómo nos va. Exacto. ¿Dónde la gente puede seguirte y ver tus presentaciones, oírte cantar? ¿Cómo te siguen en las redes sociales? En Instagram estoy como Romy Caineli. Caineli es con C y doble L. En Facebook como Romina Caineli Cantante. Y en YouTube hay algunos videos también, que también estoy como Romina Caineli. Ok, exacto, muy bien. Yo sé que lo tuyo es el tango, y esa es tu pasión, el tango. ¿Pero en algún momento te ha surgido la idea de hacer quizá otro tipo de música? Sí, también hago, según a dónde tenga que ir a cantar, también hago algunos melódicos. Hago también comedia musical. Estoy en un grupo que hacemos eventos y shows temáticos. Y canto un poco de todo, según a dónde me toque ir. Lo que más fuerte es el tango, es lo que más me gusta. Pero por supuesto que uno se adapta a que a veces nos toca ir a otros lugares. Y son lindas posibilidades también. Y uno puede cantar otras cosas, melódico, folclore también. Un poquito de todo. No, no, muy interesante. Eso es muy bueno. Ok, que el fuerte tuyo sea el tango, pero que tú puedas dominar otras cosas. Porque es como tú dices, depende del lugar donde tú llegues, y la música quizá que ellos sigan. Si tú tienes ese dominio, si tienes el dominio de hacer diferentes cosas, eso te ayuda bastante. Claro, sí, está muy bueno porque abre un poco las posibilidades. Entonces, ya casi terminando, ¿cuándo es tu próximo show? ¿Dónde la gente te puede ver? Aunque lo que estamos en Estados Unidos no podamos verte, te buscamos en YouTube y te vemos. Por el próximo show. Ahora, por ahora, estamos en un pequeño descanso. Vuelvo ahora en abril. Ah, sí, bueno, falta poquito. No, en abril no, en mayo. El 13 de mayo, en el Teatro de San Lorenzo, vamos a estar presentando una revista. Hay humoristas, bailarines, y estoy yo cantando algunos temas. Así que, bueno, el que sea de por acá, lo esperamos. Por ahora, arrancando con eso. Y estamos, en este momento por ahí no tenemos tantos shows, porque estamos muy focalizados en lo del viaje. Y vamos a ver si se da. Trabajando muchísimo en eso y en las grabaciones. Excelente. Una preguntita que no tiene que ver con música. Mira, ¿qué tú piensas de Messi, la selección argentina? Uy, yo no sé mucho de fútbol. No, no. No miro nada, nada de fútbol. Así que mucho no puedo opinar. Es decir, no puedo decir nada de Messi, la selección. Es mejor a veces no saber nada de fútbol. Ni de los conflictos que puedan haber entre ellos. Son muy buenos a veces. No, yo, nada, nada de fútbol miro. Así que mucha opinión, no, no tengo. Qué curioso, ¿eh? Porque es el deporte de ustedes. Que tú no lo, que no sepa nada. ¿Se entiende? Sí, acá. Todos, todos los argentinos se vuelven locos por el fútbol. Pero yo no, 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 para nada. A veces mejor, como dicen, no se le hincha de ningún equipo. A veces mejor. Claro, la verdad que sí. Un problema menos. Ya lo sabes. Entonces, Romina, te agradezco tu tiempo. De nuevo, excusa al público. Porque la verdad que a veces esto, el internet, uno no puede, uno no tiene dominio sobre el internet. Claro. Lamentablemente. No es fácil. Pero vamos a estar más en contacto contigo. Siento que nos mantenemos conversando. Si se da lo de Europa, vamos a volver a conversar, a ver cómo te fue o cuáles son los planes. Y entonces, nuevamente, antes de irte, ¿dónde la gente te sigue nuevamente? En Instagram, como Romy Cainelli. En realidad, en donde más hay es en Instagram. Y bueno, y en Facebook y en YouTube también hay, hay algunas cositas. Con el mismo nombre, como Romy Cainelli. Romy Cainelli, en Instagram. Exacto, muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Buenas noches. De verdad que fue un verdadero placer conversar contigo. Ay, se cortó. Ahí está. Ahí está, de nuevo, sí. Te decía que muchísimas gracias. Ahí está. Que fue un placer compartir contigo, conversar contigo. Y que estamos a las órdenes. Si querés decir algo más antes de despedirte. Se me cortó. No sé, simplemente agradezco. ¿Ahí volvió? Sí. Ahí está. Agradecerte por este contacto y mandar un saludo muy grande a toda la gente de allá. Y ojalá podamos estar por allá pronto. Y por supuesto que sí. Si podemos viajar para allá, los vamos a estar visitando. Les vamos a avisar así tenemos alguna otra nota. Muy bien. Lo último. ¿Cuál es tu tango favorito? Y a mí me gusta muchísimo Balada para un loco. Justo que hoy habíamos estado hablando es el que más disfruto de hacer. También me gusta mucho Se dice de mí. Me gustan mucho esos tangos así, más actorales. No, a mí me encanta. Te lo decía en una conversación. Te decía que a mí me encanta ese tema Balada para un loco. Y como tú lo haces, te queda muy hermoso. Balada para un loco. Sí, Balada para un loco. Sí. Que me encanta. Sí. Te lo haces, te queda muy lindo. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Así que nuevamente buenas noches. Dios te bendiga y feliz semana. Cuídate mucho. Muy buenas noches a todos. Dios lo bendiga. Y estamos en contacto. Buenas noches. Cuídate, Romina. Ok. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí. Cuando, de repente, de atrás de aquel árbol se aparece él, mezcla rara de penúltimo leyera y de primer polizonte en un viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Bueno, yo me río, pero parece que solo yo lo veo, porque él, él pasa entre la gente y los maniquíes le guinean. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran a Azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón para saludarme, me regala una banderita y me dice Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por callao, no ves que va la luna rodando por callao, que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volar. Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires, el nido de un corrión, y a vos te vi tan triste, vení, volar, sentí, el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu humor y tenías soledad, por la ribera de tu sábana venderé, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport y vamos, vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. De V.A. te nos aplauden, viva, 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 viva los locos, locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador, nos sale a saludar la gente linda. Y loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al final, al final el loco me mira y me canta a media voz. Que créanme así la voz. Que媒a así piantao, 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 terépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alón dar así volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Quéreme así piantao, piantao, piantao Averte a los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení, volá, sentí Traí, la, ra, 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 ra Quéreme así piantao, piantao, piantao Averte a esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca, te alondras y volá Volá conmigo ya, vení, volá, sentí Quéreme así piantao, piantao, piantao Averte a los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení, volá, sentí Traí, la, ra, ra, ra Locos, todos, todos, todos locos Loca ella, loco vos, locos todos Loco él y loca yo Que lo que Confidel presenta Social Cultural Deporte Arte Y mucho más De lo informal a lo formal Pero sin efectos secundarios T rear De lo informal a lojal De lo informal a lojal De lo informal a lojal Si Gracias.